Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos, vean que estoy contento, alegre, pues ready para esta Semana Santa y estoy en la isla de Guanaja, que por cierto, es un paraíso, no se vaya tan lejos, vengase para Guanaja, vengase a disfrutar de esta isla que está preciosa. Hoy señores toca un tour terrestre, ya visitamos algunos callos, ya visitamos algunas hermosas playas, ya hablamos del hotel donde estamos hospedados aquí en Guanaja, llamado el Hotel Guanaja, y ahora toca viajar en una mototaxi llamada Min Negra, pues perteneciente a un ícono de la cultura pop de esta isla llamada Anabuch. Ahora, si usted viene a Guanaja, usted tiene que venir y buscar a esta mujer, porque este es un éxito, ella conoce todo lo de la isla, prácticamente usó una guía turística. Exactamente, estoy aquí para enseñarles y hacerles saber y que conozcan bien. ¿Qué tour nos vas a dar ahorita? Porque hoy trabajas de un tour de los pueblos, ¿verdad? Ahorita vamos a ir primeramente a mi pueblo, Savannah Bay, y vamos a ir recorriendo a Brisa del Mich, que es esa aldea después de la huracán Mich. Y así vamos siguiendo a Mangro y a ver si llegamos hasta Playa Mar. Lo que me gusta de esta isla, y no sé si me dejas si no estoy mintiendo, es que muchas de las playas son naturales y aparte de naturales son gratuitas. Exactamente, todo es natural aquí. Yo considero esta isla todavía una isla virgen. No ha sido desarrollada. Todavía estamos vírgenes. O sea, el turista que viene, viene a cuidar la isla también, ¿verdad? Exactamente. Me llega. Bueno, señores, acompáñenme porque esta aventura va a estar buenísima aquí en Mototaxi con Anabuch, que es un excelente guía turista aquí, en la hermosa isla de Guanajara. Ahorita hicimos una media parada en medio de la calle. Y debo decir que, a simple vista, este lugar no representa nada más que bosque. Pero tiene un posible secreto muy interesante, es que desde hace poco se consolidó como un área arqueológica, ¿verdad? Exactamente, arqueológica. Esta es la cueva. Ahí puedes ver, es puro piedra por adentro. Afuera se mira todo el arbusto y todo, pero adentro ya es la piedra. Están los hoyos ahí arriba. ¿Son cuevas? Sí, entonces ahí mismo usted baja. Nunca he estado y no pienso estar. Hace poco vimos arqueólogos de Alemania. Vienen a ver y a buscar y desenterrar porque en la parte de atrás, para allá, donde es el plan grande, creen que hay cementerio ahí. De payas. De payas. Por cierto, los payas, se dice que estaban como que antes de los mayas, pero sí se han encontrado muchos esqueletos de ellos en la mosquitia. Dice también que hace poco se encontró uno en Ruatán. Entonces, por eso es lo que está ahorita en esta investigación y viendo cómo poder poner un museo. Sería muy interesante encontrar restos de una civilización que no se sabe que vivía acá, porque obviamente en esos años no había cómo cruzarse, a menos que con cayucos hechos a mano técnicamente. Y pues si darse cuenta que a estas alturas de la vida se encuentren restos de payas aquí. Hay unas rocas por ahí. Arriba de eso están las cuevas, ¿verdad? Arriba ya es la cima. Al llegar ya arriba a la cima, entonces por ahí ya los hoyos, cómo entrar y bajar hasta abajo. Ahora, ¿no hay nadie que conozca esa zona aquí en Guanaja? O sea, ¿no hay nadie que me pueda dar un tour a mí aquí de esto? Giovanni Baca. Ajá. Entonces, pasamos por ahí ahorita y él te puede dar un poquito más de información a lo que yo. Vamos a ver si encontramos al brother. Ahorita acabamos de pasar Sabana, que es tu pueblo. Por cierto, pues, un pueblo muy bonito. ¿Qué me puedes contar de Sabana? ¿Qué hay? ¿Qué tiene Sabana? Sabana. Mucha gente linda. Me estabas diciendo que en Sabana tienes tu hotel, ¿verdad? Sí, sí. Ok, háblame del hotel. O sea, esto es para aquellas personas que quieran venir a Guanaja de manera, pues, accesible. Y les cuento que Ana, aparte de tener su flota de mototaxis, también de tener su barco, también tiene su hotel. Háblame del hotel. El hotel, el hotel B by the Sea. Recién el año pasado, con mi hermana ahí, estamos ya, tenemos habitaciones disponibles. Y ya va a empezar ella con hacer el muelle, por si usted viene con su bote o algo y necesita quedarse ahí, puede dejar el bote. ¿Cuál es el número telefónico que la gente se puede comunicar para tener una reservación? 97-21-74-00. Ahí está, señores. Para que apoyemos también, pues, a los locales y que vengamos acá a disfrutar de un buen tour. Seguimos, señores. Nos vamos a montar aquí en el mototaxi. Andamos, pues, conociendo Guanaja y sus curiosidades. Ahorita ya vamos en un pueblo llamado Brisas del Mich, que, curiosamente, tiene una calle bien derecha. Y es porque aquí me está diciendo, Ana, que era el aeropuerto, ¿ah? Exactamente. Ese fue el primer aeropuerto de Guanaja. Después del Mich, hubo una invasión, ya que la gente quedó paniqueada y no querían estar a la orilla del mar. Porque el Mich, pues, destruyó, fue un huracán categoría 5. Decidieron, entonces, venir e invadir porque el gobierno lo tenía abandonado por más de 60 años. Ah, ok. Ahora, aquí está full de gente ahora. Ahora. Es una zona comercial ahora. Exactamente, esta ya es la otra aldea. Esta aldea no existía antes, como le digo, hasta después del 98. Ellos invadieron y empezaron a hacer ya sus casas. Ya todo legal con el gobierno. Todo, todo, todo después de haberlo inundado. La parte del Mich también es como más popular por el hecho de que están en la mayoría de los bares, la mayoría de las discotecas. La zona viva. La zona de Guanaja, o sea, te resta, hablando de la manera de los pueblos, está en el Mich, que aquí están todas las discotecas. Entonces, afirmativo, todas las discotecas, la noche nocturna, pues, la zona viva. Y vean que no es mentira, ¿verdad? O sea, estamos aquí en la calle donde antes era el aeropuerto, que es una calle recta, que para tranquilizar a los conductores ponen varios baches, que eso está muy bien. Pero, solo en una cuadra, tenemos aquí un puesto de carnitas. Vamos a entrar y vamos a ver qué comida rica encontramos por aquí, señores. Comida isleña. Miren. ¿Qué cuesta un plato de carne usted? 150 de pirama. 150 de pirama. Nada accesible, o sea, venirse a Isla de la Bahía, venirse a Guanaja y se come un plato de chuleta o pollo, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok. Y dicen que aquí en el Mich, aquí les gusta el party, ¿es cierto eso? Sí, hombre, nos encanta el party. Aquí, es que aquí en la zona vía, señores. No es broma, venga para acá y compruebe. Gracias. ¿Cómo se llama este lugar? Asados Eliel. Asados Eliel. Asados Eliel. Si usted viene al Mich, pregunte por Asados Eliel, señores. Miren, aparte de este lugar, tenemos la discoteca. Por ahí, por esa puerta que usted está yendo por ahí, se hacen unos tremendos parties. Aquí tenemos un billar, aquí tenemos como otro depósito. Atrás de este lugar, que hay una gasolinera como abandonada, también hay otra discoteca. Y es que, en efecto, aquí en este lugar le gusta el party. Y también tenemos un bar bastante colorido, que es este que está acá. Aquí tenemos más party. Tiene su parte VIP, por lo que veo, ¿ah? ¿Tienen por allá? La verdad, todos estos lugares están súper genial. Hello, ¿cuál es su nombre? Bese Puerta. ¿Cómo se llama acá? Loco's Bar. Locos Bar. Locos y restaurante bar. Aquí, esta es la parte del pariseo, ¿ah? Hayas de celebrar el buen cumpleaños. Y esta es la otra pista de baile, supongo yo. Y vamos saliendo, señores, porque me llama el party y me quiero ver y me queda ahí pariseando. Pero bueno, estamos en el pueblo del de Brisas del Mich. Aquí localmente le dicen el Mich, hasta ahí. Vamos a ver qué más encontramos de este lugar acá, en este viajecito. Ahora nos encontramos con quien Ana nos había hablado. Nuestro amigo Mac Giovanni, ¿así es, va? Mac Giovanni. Mac Giovanni. Ok. Mac Giovanni nos va a hablar un poco de un centro arqueológico que hay aquí en Guanaja. Guanaja es un sitio muy importante por sus vestigios arqueológicos. Pues estábamos hablando que desde los 1800 para acá han habido diferentes expediciones arqueológicas que han podido sacar y de repente en algún momento, pues, llevarse piezas arqueológicas, ¿verdad? De nuestra isla de Guanaja. Guanaja se conoce más como Bonacá, que significa Gran Área Plana Húmeda. Entonces, Bonaca es el nombre, muchos creímos que Bonaca era en inglés, pero no. Bonaca es un nombre chipcha que viene, ¿verdad? del Arawaco. Entonces, hay mucho, mucho por conocer de Guanaja y el sitio Plan Grande es muy especial y particularmente el sitio de Marble Hill, que es conocido como un sitio ceremonial. ¿Ya el IHT ya está protegiendo esta área para evitar los saqueos de extranjeros? Sí, definitivamente. El Instituto de Turismo, en conjunto con el Instituto de Antropología e Historia Nacional, ya estamos encaminados a hacer algunas investigaciones para ya posteriormente hacer un plan de investigación y de estudio ya más a corto, mediano y largo plazo y convertir a Guanaja, Plan Grande y Bonaca en un sitio eco-arqueológico. Muy bien, y que por cierto, Guanaja se ha llevado bastante la fama por su campaña de Grand Island, que la han tenido por mucho tiempo, y que mantiene una isla técnicamente virgen, y eso ha llamado también a otro tipo de turistas que vienen, en vez de destruir, a cuidar la isla. Que es algo que me llega. Ahora, ¿hay alguien que haga tours a ese centro arqueológico o es prohibido? No, definitivamente tenemos las puertas abiertas para las personas que quieran venir, que quieran conocer un poco más. Si alguien quiere conocer, pueden abocarse con mi persona. ¿Tienes algún número telefónico, algo donde te pueda buscar y la gente contactar? Por WhatsApp al 89572516, ¿verdad? Pregunten por MAC, escríbanme, y estamos más que todo listos para llevarlos y mostrarles nuestras maravillas arqueológicas. Además, como decías, Guanaja, The Green Island, es caracterizada por nuestras fuentes de agua. Tenemos una reserva forestal, que es la primera decretada a nivel nacional, y tenemos dos zonas especiales marinas en el Parque Nacional Marino de Guanaja. Guanaja is beautiful, Guanaja is cool, así que vamos a visitar Guanaja. A huevos, Guanaja is cool, señores. Seguimos, señores, y aquí estamos en la comunidad del Mich. Un ratito vamos para Mangrovey y a ver qué encontramos en Mangrovey. Gracias, Manque. Un placerazo, logo, buena onda. Nosotros seguimos. Y bueno, chiquis, llegamos al último pueblo y estamos en Mangrovey, que es un pueblo como, yo digo que es el más tranquilo de los tres, porque aquí como que no hay mucho pariseo. La gente más humilde también, la gente que le gusta compartir. Es decir, ellos dos son stingy. Son buena gente todos los de aquí de Mangrovey. Ok, ok. Este es un pueblo, es que este es como el más pequeño, ¿verdad? Últimamente se ha desarrollado mucho después del Mich. Ok. Después del Mich se ha desarrollado tremendamente todo para allá más adentro, porque después del Mich, todo el mundo, como le digo, y lo vuelvo a repetir, quedó paniqueado y ya no querían estar a la orilla del mar. Ok. Entonces empezaron a construir ya para adentro, en terreno de sus abuelos, papás y así. Pero ya los últimos cuatro años ya empezaron otra vez a poner sus casitas en el mar. De nuevo en el mar. Que antes era lo típico, que las casas estuvieran sobre el mar, ¿verdad? Antes sí, pero después del Mich quedó vacío todo eso. Pero ya para los últimos cuatro años, después de la pandemia o un año antes de la pandemia, empezaron ya a poner ya, a construir sobre el mar. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista y también gracias por darme el placer de ir en su troca. En su mototaxi. Y ya para finalizar, su número telefónico para que la gente cada vez que venga a Guanaja le llame a usted y que usted le dé un tour. 97-21-74-00. Anita. Ahí está. Anita, señores. Y pues nosotros despedimos, señores. Ustedes, si saben qué, me quiero despedir con esta imagen. Y para los que saben, yo parte de mi vida la viví aquí en Guanaja. Y la casa donde yo me crié, donde yo crecí, es esta que están viendo acá. Aún tengo familia viviendo acá y también acá. Que estas son las casas. Esta es la casa de mi abuelo, que en paz descanse. Y esta es la casa de un tío mío, hermano, de mi mamá. Muy bien. Bueno, de parte mía, cuídense. Hay unos vidrios. Hasta la próxima. Yo soy Gazú. Ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Espero les haya encantado este tour terrestre entre los pueblos. Desde Sabana hasta Mangrovey. De costa a costa. Aquí, en Guanaja, Isla de la Bahía.